La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande es un organismo binacional creado por la República Argentina y la República Oriental del Uruguay para aprovechar los rápidos del río Uruguay en la zona de Salto Grande. Desde la etapa de diseño y obra del complejo, la entidad ha estado comprometida con la protección del medio ambiente, consideraciones que la posicionan como pionera en estos temas. El predio abarca un área de 500 hectáreas de paisaje modificado con predominio de vegetación exótica que oficia de refugio a una gran cantidad de especies endémicas y migratorias. Los hallazgos preliminares indican la presencia de 43 especies arbóreas y arbustivas, 16 especies de anfibios, 18 especies de reptiles, 114 especies de aves y 19 de mamíferos, muchas de ellas amenazadas o potencialmente vulnerables. Un claro ejemplo del patrimonio propio es la riqueza observada en las dos lagunas ubicadas sobre la margen uruguaya, donde en primavera, coincidiendo muchas veces con la ocurrencia de migraciones de peces, se dan cita a algunas especies con fines reproductivos, cobrando notoriedad las colonias de garzas. A fines de agosto, las garzas mora comienzan a construir sus nidos, por lo que es común ver a unos pocos ejemplares transportando ramas en sus picos. Esta especie resulta la menos numerosa de la colonia y es la primera en llegar y ocupar las copas más altas, anidando en eucaliptus de gran porte. Poco después, se suma la garza blanca, ocupando estratos más bajos. Poco después, se suma la garza blanca, ocupando estratos más bajos. La garza bollera son las más numerosas de la colonia. Se concentran en una segunda laguna, rodeada de vegetación arbustiva y anidan a pocos metros del suelo. Resulta notorio el cambio de coloración en la garza bollera, ya que su plumaje se torna de color castaño en cabeza y cuello y las patas y pico de un tinte rojizo, señalando el inicio de la etapa reproductiva de la especie. En promedio, ponen entre tres y cinco huevos, la mayoría de color celeste claro, salvo aquellos que pertenecen a la ninga, que presentan un tono blanco grisáceo. ¡Gracias! ¡Gracias! En diciembre se suman las aningas y, en ocasiones, los biguaes. La garza bruja también comparte territorio, aunque en menor número. En esta etapa resulta notable la vocalización de las distintas especies, marcando territorio y disputando las ramas de los árboles. Al nacer los pichones, luego de una incubación promedio de 25 días, aumenta la intensidad de los sonidos de las crías, que reclaman su alimento. Es común ver a los padres realizar reiterados viajes yendo su regreso, anunciado por un ensordecedor griterío de las crías. Al cumplirse los 30 días promedio, comienzan a abandonar sus nidos y a valerse por sí mismas. Muestro. La 앉아서 promedio de las peces. Al final de los tiempos de los árboles en las cámaras. A mediados de enero, la cantidad de ejemplares de garza mora disminuye en la colonia. A mediados de enero, predominan la garza huellera y la garcita blanca, acompañadas por la garza bruja y las aningas, que aún crían sus pichones. Se observa una disminución de los ruidos y olores que caracterizaban al apogeo del garzal. Para fines de marzo, solo restan nidos vacíos y algunas plumas, testimonios de un espectáculo de alas y colores que llenaron de vida las lagunas durante la primavera y el verano. Todo esto evidencia el valor implícito del área de salto grande para la región, ya que el desarrollo de la flora y fauna nativa permite identificar los componentes claves de la diversidad biológica con miras a la conservación y utilización responsable de los recursos. Gracias por ver el video.